Es el niño, me destroza mis oídos de mujer, que va de verdad. Ay, esta noche me quedo más mujer que nunca, que va de realidad, yo no sé. Es que a veces me levanto y me siento cabrón, pero hoy me siento mujer, mujer, mujer. ¿Qué fue lo que vas a hacer? Ay, es por el día del padre. ¿Qué padre? ¿Qué día del padre? ¿Ale, el día del padre, la sala? Pues, a ver. ¿Qué es el papá? ¿Qué no? ¿Qué es el papá? ¿Quién es el papá? Papá, pero papá tiene que ser la panza igual de tu pincha madre, mi abuela. No, ahí es mi rey, si es papá, este año fue padre.